Entre mis calles En tus labios Nunca tomas amor Otro de buscar donde paredes Me pide cantar al sol Otro de subir en los pecados Buscando tu corazón Dejándome y ando en cada verso Son el tiempo en todo Olvide mis ganas Suelte en el pie Y bajé en el tela Tengo que ir en un rincón Hace tiempo va Y estoy al amanecer Y iré soñando Y he salido Lago a gol Me entendiando Y queda tiempo que perder Como dice Alora Ya me aguanto y no pienso escuchar Lo que tus dragas me pudieran contar La memoria ya no me engaña Como tú me pudiste engañar Ya todo me da igual Ya puedo despegar El vaso está medio vacío No he podido beber más Y encontré en un rincón Hace tiempo partido Y al amanecer Iré soñando Y he salido al balcón Y me estoy ardiendo No queda tiempo que perder Y encontré en un rincón Hace tiempo marrón chido Y al amanecer Iré soñando Y he salido al balcón Y me estoy ardiendo No queda tiempo que perder No queda tiempo que perder Ha ha